Vamos a hacer berenjenas a la parmesana La berenjena pelada y cortada en rodajas de 1 cm En una sartén preciosa, oliva, grillar la berenjena Sal gruesa, más oliva por arriba Dar vuelta, más oliva, cocinar hasta que estén doradas En otra sartén preciosa, oliva, 2 cebollas picadas Cocinar 3 minutos 4 tomates rallados sin piel 3 dientes de ajo 2 hojas de laurel Sal Cocinar 4 minutos Pimienta Vino blanco Cocinar 4 minutos más En una bandeja, salsa de tomate Berenjenas Salsa de tomate Muzarela rallada Berenjena Salsa de tomate Muzarela rallada Horno a 180 grados por 40 minutos Sale del horno Pimienta Albacca Esto es lasaña de berenjenas Pero suena más sexy si digo